Este es mi top 10 de bicicletas para este 2025. ¡Comenzamos! Y ahora sí, comenzamos con la sección bicimotos, que son bicicletas que parecen motocicletas. De lejos, puras motocicletas, pero de cerca te das cuenta que tienen pedales. Y para ello he recopilado estos dos modelos, que es la NGUE M1, que es una bicimoto. Pero si no te gusta la M1, está la M20, que para mí es más bonita. He tenido las dos, las dos funcionan genial, las dos son muy similares, pero cambian algunas cositas. Por ejemplo, la forma del sillín, el M20 me gusta más, el que tenga dos focos en vez de uno también me gusta más. Ambas tienen amortiguador delante, amortiguador detrás y una cosa que hay que decir, porque estas cosas, bueno, siempre es bueno saberlas, ¿no? Que se pueden deslimitar, vamos a decir que se pueden trucar. Están limitadas a 25 km por hora para que sea legal su uso por vía pública, pero cuando vamos a llevarla por recinto privado, podemos hacer uso de ella de forma deslimitada. Que alcanza, pues creo que eran sobre 40 km por hora, que ya es una velocidad bastante alta para este tipo de vehículos. En cualquier caso, bicimotos más que vistas y seguimos al siguiente concepto de bicicleta eléctrica. Siguiente bloque, bicicletas para gente muy grande, vamos a decir muy alta. A partir de un 80, si mides menos que eso, te pueden servir, pero no te va a resultar del todo cómodo. Para eso hay otro tipo de bicicletas, un poquito más, vamos a decir, para esas alturas. Pero si eres de un 80 hacia arriba, estas dos te van a venir que ni para el pelo. Tenemos la primera, una verdadera máquina, un monstruo, y yo creo que es el buque insignia de Ngué. Es la Ngué X26. En este caso estamos hablando de un motor de 1200 vatios, 48 voltios, bueno, realmente autonomías brutales. Que alcanza en asistido hasta 150 km. Amortiguador delante, detrás, en medio, y también es plegable. Es una bicicleta, pues, muy, muy buena. Y lo dicho, la buque insignia de Ngué. Y, por decir también una cosita más, es que tiene dos hermanas pequeñas. Que está la Ngué M24 y la M20. Pero eso a lo mejor lo veremos luego. ¿No quieres una bicicleta tan extremadamente grande como esta y tan potente? Bueno, pues hay otra opción para gente también muy alta. La otra opción es la Ngué 26. 26 por las pulgadas de las ruedas, igual que la X26, de ahí recibe el nombre. 26 pulgadas de ruedas. Son ruedas muy grandes, son ruedas fat. Es una bicicleta de una gran envergadura. En este caso la hay modelo chico, de esta que tiene la barra como en medio, y modelo chica que es como sin la barrita. Pero en ambos casos son bicicletas grandes. Esta tengo que decir que solo tiene amortiguador delante, pero te va a servir para hacer carretera, para hacer... Es como un mix, para hacer fuera de... Bueno, digamos, para tierra, para... No es tan bestia como la otra, pero te va a servir para cualquier tipo de terreno, ya que sus ruedas así te lo van a permitir. De potencia, 250 vatios, pero os puedo decir que engaña. Esta bicicleta engaña bastante porque tiene... Bueno, para mí, todas las bicicletas de engue, cuando ponen 250 vatios, es un poco para el tema de legalidad. Luego, en la práctica, tienen... O a mí me parece que tienen bastante más. Todas las que voy a decir, o casi todas, al 90%, se pueden deslimitar, ¿de acuerdo? Aunque tienen certificado, se pueden deslimitar. Decir de esta, o su punto más fuerte, aparte de la estética que en negro me parece muy chula, es la autonomía hasta 140 en asistido y 80 en eléctrico, o sea, a puñito. Por lo tanto, una bicicleta para gente grande, con una muy buena autonomía y una estética alucinantemente chula. Siguiente grupo de bicicletas para ruta o paseo. Esto es para ir de relax, para ir de tranqui, aunque podremos hacer un poquito de tierra, pero no están diseñadas como para eso. Se mueven mejor por ciudad, pero es un poquito de uso mixto. Para ello, vamos a empezar con la Nguve P275 Pro. Hay una modelo ST, que es un poquito más barata, pero realmente, por lo que se llevan de diferencia, yo iría a por la Pro, porque realmente vale algo más la pena. De esta bicicleta no tiene amortiguadores, ya que su uso no va a ser agreste, no va a ser para irnos por ahí por la tierra ni nada de eso, sino que será un poquito más, pues eso, carril bici, tierra compacta o asfalto. Y puntos fuertes, o al menos que marque la diferencia, es que esta bicicleta tiene hasta 150 kilómetros de autonomía, tiene frenos hidráulicos, tiene el motor central, o sea, donde están los pedales no lo tiene detrás, que es algo mejor, y la correa no es metálica, es de nylon, bueno, realmente no me acuerdo de qué material es, pero es una cadena, una correa mejor dicho, súper silenciosa y súper duradera. Por lo tanto, si os vais a ir a la P275, yo os aconsejo iros, como he dicho, a la Pro, porque por lo que vale es un poquito mejor y realmente vas a ganar en eso, en calidad, por muy poquito dinero más. Y por el otro lado tenemos la Engue L20. La Engue L20 es una bicicleta que es un poquito más para darle caña, sin pasarse, pero sí que le podemos dar un poquito más de uso intensivo por terrenos de tierra, un poquito más sueltecitos y tal, pero también es de paseíto, tiene su bandejita o su canastito para echar cosas delante, también porta equipajes detrás, es una bicicleta para irnos de acampada, irnos de ruta larga, para pasar el día con ella y a tope. Es como forma, vamos a decir, de chica, porque no tiene la barra, pero no os preocupéis porque es súper chula y está en cuatro colores, en negro, en blanco, en rosita y en verde. En negro, una pasada, además súper divertida. Hay un modelo que es igual, la Engue L20 Boost, que tiene una diferencia al tener, bueno, sí, en el manillar, un botoncito que te da durante unos segundos un empuje extra de potencia, pero es la única diferencia entre la L20 y la Boost, el botoncito. Por el resto de cosas, más o menos, es lo mismo. Yo aconsejo, si no te quieres gastar mucho dinero, que con la L20 ya va bien. Y la potencia, en este caso, la que yo tuve, que es la L20, tira un montón. O sea, tiene una aceleración increíble. Es una bicicleta que inicialmente son unos 500 vatios, aunque vendrá capaz de por 250, pero tira una auténtica pasada. Así que bicicleta de paseo para ir de tranqui, pero cuando quieres exprimirle la Engue L20 te va a responder muchísimo. Y calidad, os lo puedo decir, que también la batería nos da hasta 140 kilómetros en asistido. Y en puñito, 60. Entramos en el grupo de bicicletas para ciudad. Y aquí he puesto bicicletas urbanas, porque en la urbe lo que vamos a hacer es desplazarnos básicamente por carril bici, por asfalto como mucho, y tener que entrarla al trabajo, a un supermercado, a una tienda, lo que sea, hacer un recado o a un transporte público, ya sea autobús, metro, lo que sea. Por lo tanto, tienen que ser plegables y pequeñas. Y en este caso, la más pequeña que tiene en el catálogo Engue es la Engue T14. Atentos, porque es una bicicleta que engaña porque está súper bien construida. Puede parecer pequeña, así como que, bueno, será como medio cutre. Para nada. Tiene unos acabados súper chulos. Pero la única cosa que le pongo mala es el peso. Pesa bastante para lo pequeña que es. Hay que decir que tiene triple sistema de amortiguación. Delante, en medio y detrás, es súper cómoda, pero pesa bastante. Son 31 kilos. Su batería de 10 amperios nos va a dar más o menos unos 80 kilómetros de autonomía. O sea que para ciudad más que de sobra. Y es una bicicleta muy, muy pequeña, quitando eso, que el peso es elevado. Pero es que no ocupa nada. Es muy, muy pequeño el tamaño que tiene. Para meterla en un coche, en el maletero, vamos a poder meterla sin problema. Pero si quieres algo un poquito más grande, también plegable, que puedas meterlo en transporte público, en tu casa, en el trabajo o en el maletero de un coche. Nos vamos al Engue P20. Esta bicicleta es una auténtica virguería. Para mí es el equilibrio justo para ir por ciudad. La otra sí puede parecer un poquito más pequeña. Si el espacio que tienes es muy reducido, tienes que ir a la otra, a la T14. Pero si el espacio no es tan ajustado, la P20 es una auténtica maravilla. Funciona genial. Su batería hasta 120 kilómetros nos da totalmente legal, plegable. Su peso, pues 18,5 kilos. Nada que ver con los 31 de la de antes. Por lo tanto, yo aconsejo que si vas a ir por ciudad, te mires la P20 antes que la T14. Porque no te vas a arrepentir. Es la bicicleta ideal para moverte por la urbe, pero de lado a lado, entrar, salir de cualquier sitio y transportarla. Y si tienes escaleras en casa, pesa tan poco que la coges, te la subes y no vas a tener problema ninguno por ese aspecto tampoco. Hemos llegado al último bloque, al que le llamo aventuras infinitas. Las bicicletas eléctricas que te van a servir para cualquier cosa que quieras hacer. Para ciudad, para fuera de ciudad, para nieve, para barro, asfalto, carril bici, lo que tú quieras. Son plegables, las vas a poder meter en tu casa, en el trabajo, en el maletero de tu coche. Como mucho tendrás que abatir los asientos traseros, pero al ser plegables van a poder entrar sin problema. Y son de ruedas FAT, que para mí es mucho más cómodo, absorben mucho mejor el terreno. Vamos con la Premium. En Güe Engine Pro 2.0. Esta bicicleta eléctrica es una auténtica maravilla. Suspensión delante, en medio, detrás. Frenos hidráulicos. Eso es sin ánimo de calidad a la hora del frenado. Es una pasada. Tenemos 250W, por lo tanto, bicicleta legal, pero con picos de 1200. Tira que es una auténtica pasada. Bueno, esta bicicleta, si tenéis algo de dinero ahorrado, tienes que mirarla porque nos va a decepcionar. A mí me dejó alucinado. Como he dicho en el vídeo, casi todas estas bicicletas eléctricas se pueden deslimitar. En este caso, viene limitada a 25 para que sea legal, pero tú la deslimitas. Una auténtica brutalidad. Recordar, en Güe Engine Pro 2.0. Pero si no quieres gastarte tanto, tenemos otra opción. Que es la en Güe Engine EP2 Pro, que para mí, y lo iba a decir al final, pero lo digo ahora, es la mejor bicicleta eléctrica que tiene en Güe en el catálogo. ¿Por qué? Porque está por debajo de esa barrera psicológica de los 1000€. No me quiero gastar más de 1000€ en una bicicleta eléctrica. Quiero algo bueno, algo que me sirva, algo potente, algo que me dé autonomía, algo que no me decepcione. Bueno, pues reúne todas esas características. Ruedas FAT, plegable. ¿Cuánto pesa? Pues vamos a ver cuánto pesa. 30 kilos. No es, jolín, si es que pesa menos que la T14, que era una enanada de bicicleta. Pues eso. Autonomía en eléctrico 40 y en asistido hasta 120. Totalmente legal. Total, se puede deslimitar, es que le puedes hacer cualquier cosa. Y lo dicho, una bicicleta que no te va a dejar mal sabor de boca. Por debajo de 1000€ y la gente, de hecho, ha habido gente que por la calle me la ha encontrado. Hombre, llega vídeo, no sé qué, qué tal. Gracias a ti me compré la en Güe P2 Pro y estoy encantado, os lo juro. Me ha pasado. Pocas marcas, si no ninguna, te va a dar tanto por tan poco. Hasta luego compañeros. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.